A veces sueño que soy poteta, sueño que soy un pulmón, sueño que soy tu dueño, sueño que soy rey, a veces sueño que soy un guardián, sueño que soy superman, sueño que soy un eléctron, sueño que soy una vieja en fundable ro de ajedrez. Mi vida es una horrible pesadilla. A veces sueño que soy el cine, sueño que soy una mariposa, sueño que soy penano en tierra de gigantes, sueño que soy feliz. A veces sueño que soy otra persona, sueño que soy mujer, sueño que soy un calamar, sueño que soy ignozois. Mi vida es una horrible pesadilla. A veces.